Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no debemos jugar Miren el instinto asesino, delante de mi modernidad Hoy estoy tan violento, tan radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco, que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco, que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Algo mejor resulta mejor así